Los Grocery Guns Presentando a PizzaFootball, PizzaFace, Chocolite como Doug Brock, Hugo Podrío como Egghead, Sola Pegajosa como Sparkles y Donna Maliciosa como Rocky. Ellos son los Grocery Guns. Tus compras están podridas. Los Grocery Guns. Muy bien. Tendremos una máquina de raspados en frente de nuestras manos. Así que por favor estén muy atentos. Sí, vamos a tener una gran máquina de raspados. Voy a ver si esto puede calcular mi furia. Sí. Siete, mi rabia. ¿Esa fue tu rabia? Quiero ver que tú lo intentes. Ajá. Pizza, comida. ¿Entiendes pan comido? Ay, por favor. Sí, solo lanza ese jugo. Jugo, 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 jugo. Ay, quiero un raspado. Ya. sí lo hicimos lo hicimos oigan y eso que sí ay no ni una cosa le dio a la máquina pero miren ese huevo sí no recuerdo haber lanzado ese huevo ay yo era el que gritaba no detente así ahora me acuerdo bien equipo cuando una la vida te da una cadera de basura hay que escalar la montaña si